Bueno, amigos del canal HZ, nos pidieron que no toquemos en las sillas de los diputados, pero no lo vamos a hacer para no contagiarnos nada. Ahora estamos en el plenario de la Cámara de Diputados. 513 diputados. 513. 13. 13. 13. 14. 15. 16. 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